El ritmo de la mañana, de Ritmo 96 Eduardo Diablo Popi Diablo Popi Atención Popi, Diablo Popi Caí temprana por esa muchacha Ahora tú vas a trabajar en el colmado Atrás del motrador, despachando En el colmado Atención Popi, tú que vas a trabajar ahora Como colmadero Es bueno que sepan que ese queso Ese jabón no se corta con el cuchillo Atención Popi, es con un hilo Es con un hilo Van a empezar ya de temprano Ah no, espérate Que se corta con un hilo Con un hilo mi amor El jabón Para que aprenda Popi, es temprano Pero aprende Alberto Porque tú quieres por un colmado No, yo lo que voy a poner es una bebedina de maricones Hablo Popi Que tú no puedes cortar el jabón y de un queso Adriana Es verdad, yo entiendo eso Fue que yo entendí jamón, no jabón Es importante que sepas que el cuchillo Mide exactamente la cantidad de salami que vas a vender Si quieres no lo peses Buenos días Buenos días, buenos días Hola Atención Popi Al tigre del barrio que te diga Anótalo ahí Tú lo anotas y te estás chilling No le digas Mira, ya tú me has visto tres veces No, evítate un tabanón Un tabanón Y ten fe que él pagará Atención Popi Tú Que ahora vas a trabajar en el barrio como despachador Hay colmadero ahí atrás Diablo Popi Diablo Buenos días Que bajos caídos Popi Dale, buenos días Tú tienes que aprender a vender la media libra de azúcar Envolviéndola en el papel de colmado No la venden fundita El día El papel de colmado tiene que envolverla Y por favor El aceite El aceite Con la compota Y él tiene que echarla con un embudo Que tenga un brillito arriba Tú sabes que ahora los colmados Utilizan la balanza de peso digital De esas que se funcionan con pilas y vainas Es importante que cuando vayas a pesar Productos como el salami El queso Y cosas así Siempre hacerte loco Y dejar el cuchillo arriba de la balanza Para que ese inventario a favor Tú después lo conviertas en dinero para ti Claro, líquido Líquido para ti Exactamente Dame una libre de salami Tú dejas de ir el cuchillo Y dije La doña no se la acuerda Cuando dejas el cuchillo Ahí tú le pesas media libre de salami Le cobras una Y dije Va la doña Media libre de salami Feliz Y ella era la mijita chín Ella lo vio Porque ella vio Mira cómo se está acabando Este gobierno Con nosotros El salami Ya nada rinde Ya tú no te llamas Noah Tú eres Bani 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 Tú no me lo dices Noah Yo me di cuenta De la relación íntima Que tienen La señora que vive conmigo Y el colmadero Porque que Por ejemplo Vamos al supermercado ¡Va! Veinte mil pesos una compra ¡Va! Llega a la casa Diez de la noche Pero la señora se antoja De llamar al colmado A pedir dos huevos Y no vinimos del maldito supermercado Los cartones No pudiste A la diez de ocho Para dos huevos Ahí hay algo pinte Que eso no puede ser Atención Poppy Tú que vas a trabajar Como colmadero Ahí atrás Buenos días Buen día mi gente Hola Oye Si tú no quieres Que el dueño del colmado Te bote No le gaste tres fundas De pachando Tres cosas diferentes Aceite La salsa Y la aceituna Y la alcaparrabá Todo en una misma fundita Sí, sí Tiene que ahorrar en funda Tiene que ahorrar en funda Siete treinta y nueve Dice por aquí No gastes tu dinero En refresco A que está peudo En el colmado Tómate un vaso Atenta ya Échate ahí un vasito Es la verdad Es la verdad Es la verdad Dice un popi Cuando te digan Ármame una picadera De veinticinco O de cincuenta Tiene que saber bien Cómo es la picadera Es la distribución Cuál es el jamón Cuál es el queso Que va Cuál es la galletica Que va Y el salami El durito Y se le aplica Exactamente lo mismo De ahorita Se dejen el peso A descuido El cuchillo O algo que le reste Peso a lo que dudas Besando Y que sea a favor De tu inventario Dios mío Dios mío Buenos días Atención popi Dale No se usa calculadora Tú tira número Tira número La cebolla Veinte pesos Y ya El total Sí Tú le subes un peso A cada uno Tú sabes que los barrios Los barrios Están llenos de gente ladrona Amas de casas ladrona Que van al colmado Atento a teta Se ponían adelante el peso El tigre pesando Ya con un dedo abajo del peso El tipo echarró Echarró Pero lo que depende De la teta De la tipa Así se criaron Muchas familias Con un dedo abajo De otra Para que no baje Ay señores Y ese hombre echarró Echarró Mujeres que son Atracadoras Y de cueritas Del peso Visto por estos ojos Un saco de arroz Coño ¿Por qué no batían una libra? Y ahí está el colmado Este mardito gobierno Saltamos un beso a menos Ahora Por favor Tiene que estar pendiente De eso también Bueno Dale Bueno amigo Hola Atención popi Lo que tú le vas a fijar Un correo electrónico Que tú le vas a mandar En un cuaderno Que tú no estás Tu nombre Y cuando se descuide Métele par de pesos De más Ay Dios mío El brillo gordo En el embudo Para echar el aceite Lleno de mosca No es una cuestión Que está ahí Porque si Las mosca Las mosca Están atrapadas En el brillo Es para eso Nunca le quita el brillo El embudo Ay Dios mío Mira Es un buen dato Yo no sabía Me escriben aquí Atención popi El lapicero va en la oreja No en el cuaderno Donde apunta lo pedido Es importante que sepa Que ya los colmados Usan whatsapp Para pedir En el 90% De los casos La que te pide Por whatsapp No es la que recibe La compra Así que no vayas Tú digas Yo voy a hacer delivery hoy No Por lo general Para que no te confundas La que está viendo En la foto Es la dueña de la casa La que recibe La compra Otra Otra 742 Es el mismo de la mañana Atención popi Atención popi Tú que vas a trabajar Como colmadero ahora Hay muchas cosas Que no se fían Digo no sé si esto se fía Pero un cigarrillo detallado Se está fiando Se fía En el colmado Se fía Absolutamente todo Vuelve a fumar Pues ya tú estás Escriben aquí Atención popi Nunca se dice el precio exacto Siempre se redondea A favor del colmado Eso es verdad Claro ¿Cómo? Nunca le quedó y medio Tres También atención popi Si no hay tabla para picar La carne Usa un trozo de cartón Y me dice por aquí Alfredo Atención popi El que te dice Atiéndolo el primero Es un fiao que va a pedir Y también es bueno que sepa Que si vas a picar chuleta La chuleta Se corta primero la carne Después se pica el hueso Y se le corta más hueso que carne Se corta así Sí Inclinado Atención popi Tú sabes que la emisora Que se escucha ahí Es Gino 22 No la cambia Claro Y en caso de que no sea Hits Solamente se acepta DJ Adoni Y punto Sí Ya cayó Los viernes Y bebida en el colmado Señores DJ Adoni Sí ha bajado DJ Adoni Estaba sonando en Machu Picchu Sí pero ya Y en el barrio En el barrio Ya el DJ Adoni No Lo bien Acuérdate que El colmado Se vuelve como una mini discoteca Donde los tigres Van a jugar dominó Y esto Recuerda que ellos Tienen la tapa Tienen su par de tapitas Aguillao Ay Dios De yungo Atención Cuando te vayan a pagar Esa deuda del cuaderno Tú tienes que redondear Siempre a tu favor Con dos y trescientos pesos de más Sí es importante Yo tengo entendido Yo tengo entendido Que la gente no paga El fiao completo Le abona No siempre se le abona Se paga lo viejo Recuerda que el colmado Hace inventario mensual Ahora que comenzó noviembre Yo pago octubre Pero ya llevo ocho Nueve días de noviembre O sea yo no Cuando vaya a pagar ahora El quince Yo no voy a pagar Los quince días de noviembre Claro Si cierra eso Nunca te fie No Yo pago los treinta días de octubre Que coge fiado Para que cuando vaya a cuadra El dueño del colmado Ese te parejo Ingresos E inventario Ingresos E egresos E egresos Sí, sí, sí Me escriben aquí Atención Poppy Y usted me va a confirmar eso A la salsa se le pone un poco de aceite Para que no se dañe Para que no coja mojo Sí Mojo Ah, de la lama blanca De la lama Tú la tapas con aceite hasta arriba Y le metes Y el aceite Qué asco Dios mío Uy Tecnología de última generación Buenos días Yo uso Uyama en mi casa Atención Poppy Si te dicen Diez pesos de cebo de carreta No te disfruten Eso es la mantequilla 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 manisera De una que viene en una lata Una lata grandísima Grandísima Está iba a decir la marca Pero sí Esa misma Cebo de carreta Cebo de carreta Muy buena para los espaguetis Todavía siguen vendiendo granos de oro Allá en lo colmado Claro que sí Delicioso 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 Granito de oro Cae bien Me escriben aquí Atención Poppy Recuerda tener una caja chica Para los antirruidos ¿En serio? Claro Hay que un mal de su mano Los antirruidos Andan azarando Quitando Kitty Poe Que tenga Los mando a quitar Kitty Poe Hasta pagado Buenos días Atención Poppy Dale El tamaño de una cuarta de salami Es conforme al tamaño Del ancho del cuchillo Con que tú lo cortas Exactamente Hay un cuchillo para eso Ya me sé como gurú Ya lo dijeron Me está mencionando otra vez Lo del embudo Y el brillo O sea El aceite tiene Moca El potecito donde tú Sirves el aceite Le cae su moca De vez en cuando Cumpa y se ahoga ahí Pero dentro Los potecitos de compota De compota Tú agarrafas Y se queda en el brillo Atención Poppy El brillo también se queda Con un poquito de aceite Así que tú no vas perdiendo Y vas boteando de nuevo Para el galón Está prohibido Darle a la banquera Del colmado Eso es problemático Por lo general Esa banquera del don Dueño del Que la puso ahí Por lo general No del dueño Sino del administrador Del colmado Que ahí es que se divide Los beneficios O del motorista Cada quien cuenta De la experiencia Que ha vivido Hay que tu maquilla O del motorista Que la transporta O del dueño De la banca El que la aguanta Que en lo colmado Se empeña la cédula Sí 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 Tú dejas la cédula Te va en romo Y después Cuando tú pagas Te devuelven tu cédula Sí Sí Ay Dios Estamos volviendo mal Lo colmado Buenos días La última Hola Dos cosas También Lo del brillo Es para que se quede enredado El aceite ahí Y ellos así te roban Yo lo dije Otra cosa Potti Sabes que tú vas a tener También que hacerte cargo De una cuenta De una tipa Que te va a tirar los perros Porque esa tipa Vaya a coger fiado Es para que tú Después pagaste Tú sabes con qué Con calma Con mañe Esta vez habladores No es para que se quede Ningún enredado Es un brillo gordo Tú doy tu brillo gordo Claro que sí Un brillo gordo Es como usar un sedazo Pero que no es un sedazo Formal Es como Que da cáncer La querida Exactamente La moca es el que da Y el aceite no se queda enredado Porque el aceite baja Además de que hay mujeres Que dicen Sacúdeme ese embudo Sí Mira me dice Damele golpecito Damele golpe Me dice Me dice un carlo Por aquí un amigo Me dice La banquera es de quien Le brinda las cervezas En la semana También Coño yo he brindado Muchas cervezas Y no he podido Ay Peter Yo iba al colmado Y allá Mucho antes Yo voy a un colmado Que hay una banquera Que está lactando Coño Esas son buenas Y se llevan carajito No te tiras Obreche Esas son buenas Porque esas están Son vulnerables Son vulnerables No me lo vas a creer Pero su hijo Me invitó a comer La última Buenos días Coño Coño Miña Miña Atención Si los tigres Están jugando cerveza Siempre ponle Una de más O dos de más Para que salga Me escriben aquí Atención Recuerda que si el colmado Tiene baño Eso no se limpia Solo se le pone Una tapita De Mr. Link Y recuerda Que tú vas a dormir Allá adentro Que es importante Que tú le eches vinagre Ese baño ¿Tú vas a dormir Allá adentro En una cama Sandwich Si Vinagre Yo me metí un colmado A hacer pipí Y pasé por una cama Pero yo le había Un marradito bajo Si Tú sabes dónde pasa En el colmado Que nosotros hoy No bro Ya está nuevo Eso ahí Ya está nuevo Pusieron un baño afuera Para los clientes Yo vi lo de los baños afuera La última vez que fuimos Está bueno Está bonito Está bonito Claro Con música ya veríamos Salgo de la mañana El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano